Ella hace todo por seducirme y yo voy, voy, voy haciendo lo que ella me pide y yo voy, voy, voy porque fue la que siempre quise y yo voy, voy, voy ella hace todo por seducirme y yo voy, voy, voy haciendo lo que ella me pide y yo voy, voy, voy porque fue la que siempre quise y yo voy, voy, voy y estoy con ella, que es un crimen y yo voy, voy, voy Que nadie me duele, que parece que todo huele Eso ya tiene sueño, no hagan que yo me revele Ella nada le duele, ella bien rico huele Dame esa semilla para que el café se cuele Que nadie me la huele, no hagan que todo huele Eso ya tiene sueño, no hagan que yo me revele Ella nada le duele, ella bien rico huele Dame esa semilla para que el café se cuele Vamos a la cosa, vamos allá, vamos allá Si esto te motiva, voy pa' allá, voy pa' allá Es un crimen, tarde hasta el suelo Es que esta noche es hasta que se rompe el cuero Motivando pa' la hall, pa' la hall Presento que la disco está allá, lo está allá Salgando todo pa'l suelo Es que esta noche es hasta que se rompe el cuero Ella hace todo por seducirme Y yo voy, 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 voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy Como ella cuando entra en calor Ella me cura cuando soy enfermo de amor Y le probo ver un impuesto sabor Me encanta tu color Bañada en sudor Como ella cuando entra en calor Ella me cura cuando soy enfermo de amor Y le probo ver un impuesto sabor Me encanta tu color Bañada en sudor Tu figura rompe todos los esquemas Descontrola todo mi sistema Dándole hasta abajo Tu eres candela Que no sacudirte la arena Ay nena Motivando pa' la yal, pa' la yal Presento que la disco estallar, estallar Se han humeando todo pa'l suelo Es que esta noche es Hasta que se rompe el cuero Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy Uva 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 U lo que tu eres es una guatagata, lo que yo quiero es una gata, para darle guata uva 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 guata, lo que tu eres es senda bellaca, lo que tu eres es una guatagata. De la marquesina tu paso a la discoteca, ahora te chequean y te venden la cerveza, me gustan los filis yo nunca me meto rola, hablan de marima y el filismo no rola, mi pimanto piña a mi no me venda pangola, tengo una chica que amante a la rola, de la marquesina tu paso a la discoteca, busco una yale que conmigo se ponga fresca, para darle guata 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 uva, yo voy a darle guata uva 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 guata 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 gata te quiere guilla de fina, escucha lo que yo digo no prendo con gasolina y digo vengo fumando vengo tripeando toma de mi guata, que todo el corilla sienta el pili y griten guata gata, uva uva guata, lo que yo quiero es una gata, para darle guata uva 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 guata, lo que tu eres es senda bellaca, lo que tu eres es una guatagata, guatagata griten uva, me gusta mamita como me pide gación, griten uva, yo te doy guata, me gusta mamita como lo esta bailando, oh oh oh, lo que yo quiero es una gata, para darle guata, uva, 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 guata, lo que tú eres que senda bellaca, lo que tú eres es una guata gata, lo que yo quiero es una gata, para darle guata, uva, 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 guata, lo que tú eres que senda bellaca, lo que tú eres es una guata gata, Bipi, manco, piña, a mí no me venda tangola Bipi, manco, piña, a mí no me venda tangola Bipi, manco, piña, a mí no me venda tangola Uba, uba, uba Bipi, manco, piña, a mí no me venda tangola Do it, can I braid it with my sword? She won't love, and I won't war You can leave, but where're you going If I hit that thing the right way, can I take you to my prom? Wanna swipe around to my waist and come take you to my ma. Don't you get that picture, you can be li' coalac You don't get the picture, girl I'm li' coalac You can be my Jeremiah, you can be my baby If you're looking for me, I'll be right on eighteen Droppin' bins, I'll be poppin' bins Poppin' zans, we'll make you pop your man Pop your man, it's way too hot to dance If you're lookin' for me, I'll be right on 18 Droppin' bins, I'll be poppin' bins Poppin' zans, we'll make you pop your man Pop your man, it's way too hot to dance If you're lookin' for me, I'll be right on 18 Droppin' bins, I'll be poppin' bins Cause you send me a flick, I'ma send you a dick pic when I'm one If I kiss you and your lips, would you tell your sister that I'm one? Would you keep it a secret, I ain't felt this way before Wanna tell you that I like you, but I don't cause I'm not sure I just take her heart and score, then I love her till she's sore I just break her heart and for her, then I don't want her anymore If I eat it, could I treat it, could I beat it with my sword? She want love and I want war You can leave, but where you going? If I hit that thing the right way, can I take you to my prom? Wanna swipe you around in my waist and come take you to my mom Girl, you get that picture, you can be lil' cold at You don't get the picture, girl, I'm lil' cold at You can be my sherry, you can be my baby If you're looking for me, I'll be right on 18 Dropping bins, I'll be popping bins Popping's hands, we'll make you pop your man Pocket man, it's way too hot to dance If you're looking for me, I'll be right on 18 Dropping bins, I'll be popping bins Popping's hands, we'll make you pop your man Pocket man, it's way too hot to dance If you're looking for me, I'll be right on 18 Dropping bins, I'll be popping bins Cause you send me a flick, I'ma send you a dick hit when I'm one If I kiss you and your lips, would you tell your sisters in the morning? Would you keep it a secret, I ain't felt this way before When I tell you that I like you, but I don't cause I'm not sure I just take her heart and score, then I love her till she's sore I just break her heart and score, then I don't want her anymore If I ain't it, could I trade it, could I beat it with my sword? Cause you send me a flick, I'ma send you a dick hit when I'm one If I kiss you and your lips, would you tell your sisters in the morning? Would you keep it a secret, I ain't felt this way before When I tell you that I like you, but I don't cause I'm not sure I just take her heart and score, then I love her till she's sore I just break her heart and score, then I don't want her anymore If I ain't it, could I trade it, could I beat it with my sword? Die for me, bitch, I'm perfect, yeah Rile me, bitch, you perfect Rile me, bitch, you perfect Slide with me, bitch, you perfect Die for me, bitch, I'm perfect Laugh with me, bitch, I'm perfect Rile me, bitch, you perfect Slide with me, bitch, you perfect Die for me, bitch, I'm perfect Laugh with me, bitch, I'm perfect In the Brinks truck, I need more bucks I need more sluts at the top floor Every time I go in, I get hot more I fuck bad bitches, she get sophomore We was trapping while you was sophomores Tryna make a dollar out of nothing, make you hot, boy Give me what you got, sell your way like we the Yacht Boys Actin' like Oscars Niggas and mechanisms Robb me, bitch, you perfect Slide with me, bitch, you perfect Slime with me, bitch, you perfect Die for me, bitch, I'm perfect Laugh with me, bitch, I'm perfect Alright, give me, bitch, you perfect Slide with me, bitch, you perfect Slide with me, bitch, I'm perfect Laugh with me, bitch, I'm perfect Laugh with me, bitch, I'm perfect L Twenty Sparky Rife Arts Yacht Rob, North Dakota awk Rock and East I got the story Yacht 1990, Shang ¡Suscríbete al canal! 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 Ey, si le digo que llegue le cae Ey, ojalá, ojalá y que esta noche tú seas mi mai Ey, y yo el nudito para el batay Ey, si quiero la movie la dejo en replay Ey, hoy andas con el bobo, pues no bregas ni disparas Pero todos los Diego en PR vienen con mi cara Wey, que lo que es con este tigre que no floja la manguera Dime, manín, me cosieron la boca a mí, no sé fumar, yo eh Es tuya la hooka o tú eres hookero Él no suelta la manguera, el loco Mierda, que gante, el de te tigre, rey y miro Pásame la hooka, ey Que el coro ya está prendido Las mujeres andan sin marido Ey, pásame la hooka, ey Por lo norte con todos estamos fríos Demagogo no dicen ni pío Pásame la hooka, ey Que el coro ya está prendido Las mujeres andan sin marido Ey, pásame la hooka, ey Por lo norte con todos estamos fríos Demagogo no dicen ni pío Y yo me quedo contigo Hasta que se acabe la noche Y yo me quedo contigo Hasta que se acabe la noche Y yo me quedo contigo Hasta que se acabe la noche Y yo me quedo contigo Hasta que se acabe la noche Y que la calle bota fuego, fuego, falla, falla El diente calienta, 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 el diente calienta A mí no me compare que yo tengo pa' comprar la competencia Yo fui mi movimiento entero con su descendencia Todos los días voy pa' arriba y tú te desesperas Y cada vez que subo un piso pito la escalera Todos los demagogos me los quites de la vera Y como quiera se quieren queda pegado en la tetera La calle tiene fuego, la calle tiene falla Como quiera que la tire el alba no la falla Todo el mundo me quiere, yo tengo los chavos Y las mujeres me lo lamen como la paleta el chavo Hasta los demagogos me dan palo Tú quieres que te mate a tiro, que te mate a palo Llegan los cheques, 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 To' quieren ser yo, quieren mi ADN Ya yo soy leyendo y todavía un nene Ella no te menciona ni menos si se viene Si el plato se queda en Toma Pompeya Estás escuchando a la nave estrella La disco prendía, traigo en la botella Pida más, pida más Que con esa no me da Que puta felicidad Hoy a to'a se le da To' callao' no damos detalles Tu baby llamo' pa' que yo la guaya Indica a mi loco dame la luz ¿Luz? ¿Quién puñetal es tú? Té en un demaca, té en un demaca Té en un demaca, que qui go go Llega en la calle bota fuego, fuego Fuego, fuego, fuego Fuego, fuego, fuego Fuego, fuego Llega en la calle bota fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Yo, ustedes no tienen cuarto Ustedes están en olla Mándame el location Que te voy a mandar cinco dembow En un Uber Pa' que te pegue Good Bunny Bad Bunny El alfa, el jefe La planta, la bestia, the best Y a tu chave Mi corazoncito está de luto por tu amor Prende dos velitas y te escribí una canción Es un poco necio y se llora de complejos Pero sé que tu dueño mira que imaginación No le digas a nadie Lo mucho que te quiero Que soy un dueño loco No se lo comente al pueblo No le digas a nadie Que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando Esperando tenerte conmigo Hoy, que va Que el corazoncito es mío, 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 mío Yo soy el poeta de mil penas Y tú eres mi condena Que importa que mi mente sea tu hombre Tú no me correspondes Que el corazoncito es mío, 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 mío No le digas a nadie Es el chico de las poesías De aventura De aventura Give us a crap K.O.B. Get used to it Música Mira No le digas a nadie Lo mucho que te quiero Que soy un bohemio loco No se lo comente al pueblo No le digas a nadie Que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando Esperando tenerte conmigo Que va Y así es Así soy yo Estamos los dos Falta de cariñito Mi corazón Vestido de negro te espera Dormimos tan solitos Por el auto Déjeme soñar Que el corazoncito es mío, mío Mío, mío, mío Déjeme soñar Yo soy el poeta de mil penas Y tu eres mi condena Déjeme soñar Que importa que mi mente sea tu hombre Tú no me correspondes Déjeme soñar Y que el corazoncito es mío, mío No digas a nadie Henry, Salom is my heart, mío, ok Let me find out Y que el corazoncito es mío, 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 mío Y que el corazoncito es mío, mío, mío Yo soy el poeta de mil penas Y tú eres mi condena Mío, 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 mío El corazoncito es mío, 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 sólo mío Ay, mío, ay, mío, 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 mío Ay, mío, 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 mío Ay, mío, mío, mío Hey, no le digas a nadie Sometimes you gotta close the door to open a window I saw a photo, you look joyous My eyes are green, I eat my veggies I need to get her out the picture She's really fucking on my frame She's not developed like we are Like magic, like magic, like magic Oh, magic, 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 magic Oh, magic, like magic, like magic Oh, magic, magic, magic My body said I'm on a spectrum Don't call me selfish, I ain't sharing It's 60, 40, working I want a hundred of your time You're mine Please don't leave me now Please don't leave me now Please don't leave me now Please don't leave me Please don't leave me Please don't leave me I want to be found, passenger in your car You want to be mixed in your car She's gonna be dead, I just gotta make it work We can finally be together Roll the dice, hit a second, show you right Beginner's love, you're not my first who gives a fuck Your other one Evaporate, you celebrate You under oath I pick a side, and if you don't I pick you both It's not a joke Emergency roll Oh Take one look in the mirror, implications so clear I live life with no fear, except for the idea That one day you won't be here I will not fetch the bar, highs are green I eat my vegetables, it has nothing to do With that bar, but if it did guarantee She'd be gone, well, I got a plan About the walk in the pen, if you can't understand I'm a hawk in the gym, eyes on the block Got wiggle my chest that I need to pick off I ain't talking to them, can't be in the picture If it got no frame, don't let the world open I ain't got no shame, blow the whole spot up I wanna share last names, I wanna be the number one Not the other one, keep it on the low I'm in my right mind, keep it on the high Drain the chocolate and spill their fillings Now I'm out here mopping up, foot on the floor Pack up your bags, we hit the store Grab our supplies, no need for masks Bust through the door, get the job done like retirement I admit, you look concerned, blue magic wand I be big and I'm heckin' it's been real I be big and I'm heckin' hyper I'm take what I want and I be real ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!